Durante toda su relación hubo cientos y cientos de rumores. En estos últimos días se dijo que esta pareja ya ni siquiera estaba junta. Después, a través de su cuenta de Instagram, Cristian Odal lo confirmó todo. Él había terminado con Belinda. En esa publicación, Cristian Odal afirmaba que cada uno se llevaría lo mejor del otro. Además le pedían a fanáticos y medios de comunicación mucho respeto, mencionando que no hablarían más del tema. Pero en redes sociales se ha hecho tendencia al tema. Sobre el anillo de compromiso de Belinda, ¿acaso la cantante le regresará esta joya a Cristian Odal, ya que ambos no se casarán? En mayo del 2021, la pareja nos dejó con la boca abierta al anunciar su compromiso. Cristian Odal nos demostró el tremendo anillo que le regaló a Beli para pedir su mano. Esta joya está valuada en más de 3 millones de dólares. Muchos seguidores afirman que este tipo de joyas tiene un supuesto mal de ojo detrás de la historia. De acuerdo con algunos internautas, esta pieza era el adorno del tercer ojo, de la diosa Cita. Pero como una persona se la quitó sin permiso, esta le mandó mala suerte a cualquier persona que se la ponga. Al terminar con su compromiso y su relación, esta joya simplemente es un obsequio que Cristian le dio a Belinda. Pero según la ley del impuesto sobre la renta, los obsequios y donaciones que superan, las tres unidas de medida y actualización anuales deberán de pagar el ISR. De acuerdo con la página oficial del INEGI, se puede leer la siguiente información. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, afirma que el UMA tiene un valor de $35.101 pesos en el 2022. Por lo tanto, tres UMA dan un total de $105.303 pesos mexicanos. El anillo de compromiso de Belinda está muy por encima de esa cantidad, pues se calcula que esta pieza vale más de $3 millones de dólares. Según lo que han mencionado algunos medios de comunicación, si Belinda toma la decisión de quedarse con este anillo, ella tendrá que pagar $21 millones de pesos de ISR por la joya. Aunque la cantante puede conservar esta piedra si ella lo desea, sí le tendrá que dar esta enorme suma millonaria al SAT, pues porque así son las finanzas y los impuestos. El nombre de Belinda y Cristian Odal no ha dejado de ser tendencia en redes sociales. Incluso se mencionó que el motivo por el cual ambos cantantes terminaron su relación fue porque Belinda le pidió prestada una fuerte cantidad de dinero a Odal para pagar una deuda con el SAT. Esa teoría afirma que sí, Belinda tenía que pagar aproximadamente $500.000 de impuestos al SAT, pero que todo lo demás estaba destinado para pagar adeudos, predial y otras cosas de la casa que le regaló su expareja Lupillo Rivera. Entonces, si Belinda ya tenía una deuda con el SAT, lo más probable es que no se quiera echar otra deuda encima, simplemente por portar este anillo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.